Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes, compañeros diputados, mesa, directiva, presidente, con su permiso. Nada más hacer un reconocimiento al trabajo de la diputada Atenea con el tema de la paridad de género, la igualdad de género. Y también aprovecho esta tribuna para decir que somos dos ya las mujeres en la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Porque el 21 de octubre metimos nuestro oficio, como ya lo he manifestado en anteriores sesiones, y soy la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, por ende la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Somos dos, ha habido un avance. Felicité a la diputada Atenea por su nombramiento, y también me siento muy contenta de que de alguna forma ella pueda estar participando. Sé que pronto también podré tomar mi papel y mi rol dentro de la Junta de Gobierno, que como derecho me corresponde. Diputado, no nos tenemos que quedar solo en discurso. Tenemos que irnos a la práctica, porque es muy padre tomar la tribuna para manifestarnos de manera política y decir que somos y que participamos y que creemos en la paridad, pero cuando ya estamos en la práctica, entonces hacemos cosas distintas. Yo sí le hago un llamado, diputado Toledo, practiquemos, reconozcame en la Junta, y así sabré que usted está a favor de la paridad de género. Muchas gracias.